Hola, estimados amigos, buenas tardes con todos. Vamos a empezar a desarrollar un tema también importante que corresponde a términos semejantes. Esto está pues en la unidad 2 de la asignatura correspondiente. Estimados amigos, vamos a empezar a solucionar un ejercicio modelo a términos semejantes y tenemos a continuación. Dice, reduce la siguiente expresión. Estimados amigos, primero hay que entender qué cosas son términos semejantes. Tenemos un término y otro término. Son semejantes cuando tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Y siempre observando de que no nos importan los coeficientes. Es decir, los coeficientes pueden ser diferentes. Siempre hay que tener en cuenta para que sean semejantes, las variables deben ser el mismo, también los exponentes. Veamos a continuación, estimados amigos. Pero usted está observando aquí una barrita. Esa es una barra que normalmente se utiliza en signos de agrupación. Algunos lo llaman signos de colección. Entonces vamos a presentar, a ver, un ejemplo simple y elemental cuando nos presenta una barra. Por ejemplo, usted tiene menos, ¿no? Por ejemplo, ahí, y tenemos en esta parte, así, x, también menos, en este caso y. Es un ejemplo, estimados amigos. Por ahí vamos a tener así, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una barra. Pero tenemos un menos antes. Ese menos debe multiplicar a los signos de los términos que tenemos dentro. Es decir, el signo barra es como decir, también tenemos el signo de llave, corchete o paréntesis. Entonces por ahí tenemos, mire, de la forma siguiente cómo funciona. Menos por más, menos. Quedaría menos x, ¿verdad? Pero también diremos, ¿no? Menos por menos, más. Entonces quedaría más y en esa parte. Listo, estimados amigos. Es un ejemplo. Entonces, en nuestro ejercicio, vamos a ver cómo funciona. Ahora, ustedes saben y rápidamente, mira, notarán de que el signo que está afuera debe multiplicar a los signos que están dentro de esos términos. Entonces vamos a empezar por ahí. Menos por menos, más. Menos por menos, más. Entonces tendríamos más por ahí. Mira, x a la cuarta y luego multiplicado allí. También menos por ahí. ¿Por qué? Porque ese menos que está afuera debe multiplicar a ese signo más. Entonces quedaría menos por más, menos. x, y, exponente 3. Mire lo que estoy haciendo. Ahora menos por menos, más por ahí. Listo. Y quedaría x, exponente 3, por y, exponente 7. Mire, estoy copiando nada más. Listo. Pero también en esa parte estamos viendo de que vamos a continuar, bueno, que sea el mismo o sigue todavía el signo de colección llave. Y por ahí tendríamos menos, y, exponente 3b, por x en esa parte. Ahora tú dices menos ahí, pero vamos a trabajar dentro del paréntesis. Quedaría menos todavía y, x, exponente 4b. Pero ahí vamos a indicar algo importante. Así como el ejemplo anterior. Vamos a indicar, mire, observe por acá, el otro ejemplito importante. Si tú tienes menos, todavía menos, todavía menos, por ejemplo, a, es un ejemplo, a, por ahí vamos a tener así, todavía así, mire, observe, ahí está. Entonces, cuando tenemos impar de veces, signo menos, a, va a quedar menos por ahí. Solamente así, ve, reglita importante, ve. Y si tenemos par de veces, quedará como positivo la expresión. Entonces, aquí estamos observando impar de veces menos. Entonces, de hecho, va a quedar menos, ve. Menos x, exponente 3, y y, exponente 7, ve. Listo, estimados amigos, cerramos por ahí, también, ya ve, por ahí, ve. Entonces, casi ya terminamos, estimados amigos, quedaría. Ustedes saben muy bien cuánto tendríamos en esta parte. Ahí, ve. A ver, menos por menos va a ser más. Más, entonces, y, multiplicado a x a la cuarta, ve. Pero también, menos por menos sería más. Más, por ahí, x, exponente 3, por y, exponente 7. Miren, ve, estamos copiando prácticamente. Listo. Pero alguien dice, profesor, pero ahí podemos indicar de la forma siguiente, ve. Por ahí, alguien dice, profe, pero esta sería semejante con esta. Creo que no, no es semejante. No es semejante, ve. No es semejante. Entonces, todos son diferentes. Todos son diferentes, estimados amigos. Entonces, no son semejantes. Significa de que este menos, que está antes de la llave, debe multiplicar a todos los que están dentro. Entonces, vamos a copiar desde un inicio. A ver, por aquí. A ver, por aquí tenemos más x a la cuarta, ve. También y por ahí. Vamos a copiar. Menos x, y, exponente 3. Listo, ve. Más todavía, también por aquí, x, exponente 3, y, y, exponente 7, ve. Estamos copiando. Ahora, este menos, debe multiplicar a todos los que están dentro. Menos por menos, entonces sería más. Más, por ahí, y, exponente 3, ve. Ahora sí, tenemos x, ve. Listo. Pero aquí tenemos más. Entonces, este menos, cuando le multiplica a este más, quedaría menos, ve. Menos y, por x, exponente 4, ve. Listo. Y, luego vendría menos x, exponente 3, por y, exponente 7, en este caso, ve. Listo. Ahora, vamos a observar qué más hacemos. Ahí, estamos observando de que esta parte, por ejemplo, este término con esta son semejantes. Porque respecto a x tiene el mismo exponente, respecto a y tiene el mismo exponente. Solo que están ahí aplicándose la propiedad conmutativa. x a la cuarta por y, es lo mismo que decir y por x a la cuarta. Por lo tanto, eso tenemos que reducir, ve, por tener signos diferentes. Ahora, estamos observando también de que esta parte, ojo, con esta también son semejantes, ve. Alguien dice, el orden de los factores no altera el producto. Eso es lo que está pasando ahí, ya. Ahí, x por y al cubo, es lo mismo que decir y al cubo por x. También, por ahí, estamos observando de que esta parte, ojo, con esta también se reducen, ve. Son semejantes con signos diferentes. Son semejantes. Tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, como todos se están reduciendo, entonces, para nosotros la respuesta debe ser, ¿cuánto, joven? Cero, ve. Esa sería la respuesta. Entonces, hay que recordar, términos semejantes, dos o más términos semejantes, se dice así cuando tienen las mismas variables y los mismos exponentes. No nos importan los coeficientes. Amigos, alguna duda, alguna consulta, ahí tiene mi correo institucional, ediego.continental.edu.p. Gracias.